Este inicio de semana, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán iniciaron con los preregistros de las candidaturas locales para presidentes y presidentas municipales, síndicos, regidores y diputaciones locales. Debo decirlo con mucha responsabilidad, las mujeres y hombres que están aquí presentes tienen una trayectoria, capacidad muy importante en el Partido de la Revolución Democrática. Mujeres y hombres que se han conducido con yaltad, con principios, con mucho compromiso partidario y por supuesto que los municipios que hoy están presentes aquí son municipios muy importantes para el terredismo michoacano. Esta región de la tierra caliente, Huetamo, es de las regiones más importantes del terredismo michoacano. Ahí mantenemos una gran presencia, como en ningún otro lado, o en otros lados también, parecido a otras regiones del Estado, pero esta de manera particular en los últimos años se ha convertido en una gran pasión para nosotros. hoy vienen a hacer este registro ante un órgano técnico electoral nacional, que aquí en Michoacán está una delegación, si pudieran hacerse un poquito para acá, algunos de ustedes, compañeros que estén de la Comisión Electoral, para que puedan saber y conocer a quienes hoy vienen a poder hacer entrega de sus documentos. El dirigente en el Estado de Michoacán, Octavio Campo Córdoba, explicó que este es un día muy importante para el terredismo y resaltó que aún deberá de llevarse a cabo la revisión de la documentación que fue presentada y así será en próximos días cuando se validen estas aspiraciones. Bien, este proceso interno inicia hoy con el registro de nuestras compañeras y compañeros y también estará desarrollándose después del día viernes la validación de aquellas y aquellos quienes cumplan con sus requisitos puedan convertirse ya en precandidatas y precandidatos. Y posterior a ello, un periodo en el que podrán hacer precampaña para culminar a mediados de febrero con un consejo estatal donde ya se pueda emitir un resolutivo de quienes serán las candidatas y los candidatos. Decir también que a partir del registro que inicia hoy, hasta antes del consejo estatal electivo, tendremos mesas, mesas de diálogo, mesas para construir entre todas y todos el triunfo electoral. Pedirles que en este tiempo nos conduzcamos siempre con mucho respeto a quienes puedan otras personas venir a manifestar el interés de participar en el proceso interno y siempre en ese ámbito del respeto hacia todas y todos y esperando además que en los días siguientes podamos volvernos a reencontrar. El órgano técnico electoral del Partido de la Revolución Democrática está conformado por Ricardo Peña Durán, Pedro García González, Arturo Velázquez Cortés, Valeria Rangel Maldonado y José Antonio Tapia Buccio. Reporto Paranoti 13, Laura Ábalos.